¡Ah, bárbaros! Pero la más bella dama Florentina Está en otra parte Es la Yoconda A quien por su belleza decían La Mona Lisa Está posando para Leonardo da Vinci El pintor más famoso de aquellos tiempos Pero la dama está muy seria Y el artista quiere pintarla sonriente ¡Ah! ¡Ah! Ándele, ándele Menos lisa y más mona ¿Una risita? Sí Nací así El cuadro más famoso del mundo Pero Leonardo Además de gran pintor Fue un hombre superdotado Cuando era joven Tomaba potros salvajes Era tal la fuerza física de Leonardo Que con una sola mano podía doblar una herradura También era escultor notable Pero genio y sabio de múltiples facetas Previó o inventó muchas cosas Que la ciencia ha tardado Más de 400 años en descubrir Por ejemplo Fue el precursor de la aviación Inventando primitivas máquinas voladoras Inspiradas en el vuelo de los pájaros Ay mamacita Pongan baja Que voy a aterrizar Da Vinci fue el primero en idear un helicóptero Movido por pedales Otro de los inventos de Leonardo Fueron las casas portátiles desmontables Momento Nada de sex appeal Que esto es para niños Igualmente Leonardo inventó los puentes portátiles Para que un ejército cruzara los ríos Sería interminable contarles todo lo que inventó El genial Leonardo da Vinci Fue el inventor de la brújula Fue el inventor del anemómetro Para medir la fuerza del viento Fue el creador del primer salvavidas Y demostró que la tierra no tenía 5000 años de edad Como se creía entonces Sino que era más vieja Pero lo más increíble Leonardo inventó el submarino ¿Qué hace allá afuera mojándose chulita? ¿Se va a resfriar? Véngase para acá Pero aquel gran invento se perdió Leonardo pensó que podría ser usado en las guerras Y prefirió romper los planos Ponga la basura en su lugar Sin embargo Después de cuatro siglos De todo lo de aquel genio Su obra cumbre es la Yoconda Que se conserva en el Museo de Louvre Desde donde nos observa con su mirada enigmática Y su famosa sonrisa Y es que hay que sonreír Siempre sonreír Porque así la vida es más hermosa Y es que hay quadro No No Nego